Vale, entonces vamos a romper todos los esquemas. Aquí vamos a estar rompiendo todos los esquemas. Es por eso que a todo el que entra, la única condición que le pongo es que si sabe algo de trading, que se olvide. Que se quede solo con el manejo de la plataforma, de comprar, vender y listo. Y el resto que se olvide. Que se olvide de todo lo que hay escrito, de todo lo que ha aprendido, que se olvide. Que haga esto, que estéis haciendo vosotros y después ya va a tener en su poder la herramienta para poder aplicar cualquier sistema. Y lo que es más importante es saber si un sistema tiene expectativas de ser un sistema bueno y ganador o no. O es una parza. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si vemos esto que es algo muy simple y que lo hemos trazado, estamos trazando esto en H4, lo hemos trazado en nada en un momento. Y lo vamos a ir a hacer en M5. ¿Sí? Esto lo vamos a estar haciendo en... Si tenemos diario, lo trazamos en diario. Vamos a trabajarlo en H1. Si lo trazamos en H4, vamos a ir a M5. Si lo trazamos en... Esto es M5. Y si lo trazamos en H1, vamos a ir a M5. ¿Vale? Esto es por tener una regla. Aquí vamos a empezar poniendo reglas fijas y rígidas. Y esto lo estoy haciendo para que veáis que la herramienta... Lo que tenéis que tener en cuenta es vuestra psicología. Psicología. La psicología. Esto es lo más importante. Si vais a cualquier parte, si abrís cualquier... Si abrís Google, lo que se os va a centrar siempre es el sistema. El sistema o la metodología o la forma de operar. Esta no es la llave. ¿Vale? La llave sois vosotros. Es vuestra psicología. Si tenéis un sistema que es estadísticamente ganador y lo juntamos con la administración del capital... Administración. Esto tiende a estar separado. Tienden a separar el sistema de la administración. Yo creo que un sistema ya tiene que tener la administración de él. ¿Sí? Para ser sistemático. Entonces, tú determinas un sistema que lo puedes aprender o lo puedes desarrollar, como es lo que estamos viendo aquí. Y ese sistema ya tiene predefinida la administración. ¿Vale? Ahora, lo que va a hacer falta es que tu psicología sea dura. Porque el mercado pone a prueba tu psicología. Muchas veces. Muchas, muchas veces. Vosotros conocéis la forma de entrenar a los perros, ¿no? Con... Tenemos refuerzo positivo y tenemos refuerzo negativo. Refuerzo positivo y refuerzo negativo. ¿Sí? Y luego tenemos refuerzo... Bueno, para entrenar a los perros lo mejor es el refuerzo positivo aleatorio. Pero eso, para el ejemplo que quiero dar, no os centréis en la explicación de los perros, sino en lo... En el referente al trading. Si tenemos esto, lo que... Vamos a poner el ejemplo de que un perro, una vez que hace algo bueno, tú le das una galleta. Y la próxima vez que hace eso bueno de nuevo, tú le vuelves a dar una galleta. El perro entiende que lo que está haciendo está bien. Entonces lo va a repetir para tener ese premio. ¿De acuerdo? Si tú a un perro que hace algo bueno un día le das una galleta y después vuelve a hacer lo mismo y... Y lo reprimes, le echas un chorro de agua a la cara y esto lo repites, Eso es un refuerzo aleatorio. Porque es aleatorio lo bueno y lo malo. Entonces el perro va a tener mucha ansiedad y no va a saber lo que hacer. El mercado trabaja con esto muchas veces. Porque tú un día compras aquí y va a venir el mercado y vas a perder. Y otro día vas a comprar aquí y vas a volver a perder. Entonces, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Tienes un refuerzo negativo a una acción positiva que es el seguir el plan de trading que has determinado. Tú estás determinando que, bueno, aquí si ves X vas a comprar. Porque lo dice tu plan de trading. Y lo estás haciendo bien y te da un refuerzo negativo. Ahora, tú dentro del sistema tienes la administración. Pero tú empiezas a ver esto y viene y pierdes de nuevo. Y viene y pierdes de nuevo. ¿Qué pasa muchas veces? Que la siguiente que venga tú vas a estar tan ofuscado. Que en vez de meterle un 1% le vas a meter un 5. Y esa se va a ganar. ¿Y qué acaba de pasar aquí? Acaba de pasar que el mercado ha reforzado negativamente una acción positiva. Y después ha reforzado positivamente una acción negativa. Una vez que haces esto y el mercado te recompensa. Te estás jodiendo. Porque la próxima vez que pase esto lo vas a hacer de nuevo. En vez de meter un 5 vas a meter un 10. Y esa vez va a venir y se va a perder. Y se va a abrir tu cuenta por el desagüe. Porque no estás siguiendo esto. Que es el sistema. Que es algo simple pero que nosotros complicamos de esta manera. Cuando tú aprendes un sistema. Tú te das cuenta que vosotros os dais cuenta. De que no os dicen que esto va a pasar. Que no os dicen que vais a tener pérdidas. Yo cuando tengo un sistema. Cuando tengo un sistema. O cuando detecto un sistema. Cuando me explican un sistema. Cuando desarrollo un sistema. Quiero saber esto. Quiero tener en la mente. Que cada determinado tiempo. Pues voy a tener que soportar. X racha de pérdidas. X lo que sea. Quiero saberlo. Porque siempre. La perspectiva que dan siempre. Es esta. 80% de ganancia. De probabilidad de acierto. 80% de probabilidad de acierto. Y 3 a 1. Que pinta muy bonito. Esto es un 3 y esto es un 1. ¿Vale? Que pinta muy bonito. Ahora tú vas a entrar. Y vas a entrar con la mentalidad. De que aquí. Partiendo de que esto está mal hecho. A ti si te dicen que es. Que aunque tú compres. Y pagues por algo. Y te digan que tiene una probabilidad así. Tu deber. Es hacer un backtesting. Un backtesting profesional. Como estáis aprendiendo a hacer aquí. No vale de nada. Que culoanitos diga que. Si compras aquí. Vas a tener eso. Pues un 80% de probabilidad. De que. Te compres aquí. Te dé un 3 a 1. Que si pasa es una super estrategia. Super estrategia. Y vais a hacer mucho dinero. Pero ¿y si no pasa? ¿Y si no sabéis que tenéis esto? Cada cierto tiempo. Si tú tienes la mentalidad que. Tienes esto. Un 80. Un 3 a 1. El día que se pierdan 3 seguidas. Vas a volar la cuenta. Psicológicamente te va a hacer mucho daño. Muchísimo. Muchísimo daño. Muchísimo. Es por eso que. Cuando yo enseño a alguien. O cuando yo. Cuando yo tenía una tutoría con alguien. Y me afirmo. Yo le enseñaba. A trabajar con las pérdidas. Y a pensar. A pensar por sí mismo. ¿Qué es lo que. Qué es lo que quiero que haáis vosotros aquí? Habéis visto la lógica de trazar estos niveles. ¿Verdad? ¿Lo habéis visto? Está ahí. Y esto es lo más complicado que vais a hacer. Porque aquí. Estamos trazando unos niveles. Que los determina tu ojo. Tu capacidad. Analítica. Por eso tiene que ser lo último. Porque la presión. Aunque no os deis cuenta. Que os parece una tontería. La presión es muy grande. La presión de que tú. Tienes que ver este nivel. Y que tú aquí tienes que ver lo correcto. Para poder operar. Y que si se falla. La culpa ahí. Sea tuya. Porque tú no trazaste bien este nivel. Porque tú aquí no viste lo correcto. Que tenía que pasar en este nivel. Cuando. Os voy a decir una cosa. No. Necesitas saber. Lo que va a hacer el precio para ganar. No lo necesitas. Tú solo necesitas. Tener un nivel. Y poner un riesgo. Solo necesitas eso. Y ser disciplinado. Tener la disciplina de seguir esto. Y lo vamos a ver. Eso es lo que quiero. Mientras estéis aquí. Quiero que olvidéis. Todo lo que sepáis. Quiero que tengáis en mente. Que no necesitáis acertar. No necesitáis tener la razón. Para ganar aquí. Y no necesitáis esto. Si lo tenéis perfecto. Pero no lo necesitáis. Venís. Todos venís. Todos venimos. De la escuela. Del colegio. Que para ser bueno. Para ser de los buenos. Tienes que tener. Cuando te ponen un examen. Tienes que acertar 8 de 10. Tienes que acertar 10 de 10. ¿Sí? Y eso determina tu nivel. Como persona. Tú eres una persona de 8. Tú eres una persona de 10. Tú eres una persona no apta. Eso aquí no existe. Olvidaos de eso también. No existe. No tienes que ganar 10 de 10. 8 de 10. 4 de 10. No. No existe. La fórmula aquí es. Porcentaje de acierto. Y el ratio. A un ratio mayor. Una probabilidad de acierto menor. Ya está. Lo único que queréis ver en la cuenta es esto. Que suba. Que la cuenta suba. Y debajo de la cuenta. Donde tenéis las estadísticas. Tenéis todos los números. Tenéis el análisis de esto que hay aquí. Podéis consultarlo. Pero no queráis mejorarlo todo. No queráis ser el 10. Aquí en el mercado. Solo con tener esto. Ya sois 10. Todos. Y todas. Porque 9 de 10. Pierden. Y yo os pongo esto. Si 9 de 10 empiezan por aquí. Y 9 de 10 fallan. Sed sabios. Hacedme caso. Olvidaos de todo lo que sabéis. Mientras estéis aquí. Después vais a saber más. Acerca de trading. Que este 9. Que pierden. Porque el 9 que pierden. No es. Os lo digo yo. No es porque la estrategia sea mala. Porque yo conozco muchas estrategias buenas. Muchos sistemas buenos. Llamadlo como queráis. Que dan. Beneficio. Pero es el trader. Que falla. Lo he visto. Muchas veces. Y es por eso que estamos aquí. Entonces. Después de hacer todo este borrón. Y de romperos la cabeza. Vamos a ver lo que íbamos a. A estar haciendo. ¿Ok? Bien. Tenemos esto trazado en H4. Así que vamos a ir más a 15 minutos. Todo lo que podamos. Y. No nos dejemos atrás. Que pena. Bueno. No importa. No importa. Para lo que queremos hacer. No nos importa. ¿Vale? Solo quiero que veáis este ejemplo. Y veáis lo simple que es. Y lo fácil. Que se puede hacer. Es que es fácil. ¿Vale? Es una cosa de las que. Vamos a romper aquí el esquema que tenéis. Mental. Es que es fácil. Es fácil. Ya veréis. Solo con que sigáis el sistema. El sistema que elijáis. Vais a. Vais a tener el ejercicio. Aquí vamos a estar trabajando. De un inicio. Ya veis que todo está muy ordenado. De un inicio vamos a estar trabajando. Tres sistemas. En principio. Eso es lo que tengo en mente. ¿Vale? Es lo que tengo en mente. Tres sistemas. Uno intuitivo. Que sería este. Este que estamos haciendo aquí. Que es lo más avanzado. Por eso. Porque. Es tu ojo. Y que tiene que trazar esto. Como habéis visto. Es. Depende de tu capacidad. Analítica. Lo otro que vamos a estar haciendo es. Un sistema. Que. No trabaje con tu capacidad analítica. En base a lo que ha pasado. Sino que trabaje con. Los niveles que ya existen. Objetivos. Por ejemplo. Los números redondos. Es un nivel que está ahí. Que está ahí. No es que tú lo traes. Sino que está ahí. Está. ¿De acuerdo? Es un nivel que está. Y que trabaja. Lo que tenemos que ver aquí. Es que va libre. El. Con el factor tiempo. Lo que hemos estado viendo. En vídeos anteriores. ¿Sí? Que sería algo así. Estamos buscando. Esto. Y esto. Y eso sería. Esto es. Esto es. Esto es lo más avanzado. Y esto lo. Lo primero. Yo empecé por aquí arriba. Mal hecho. Yo hice todo mal aquí. Si. Si llegué aquí. Es porque. Porque soy. Muy. Perseverano. Hay que ir. Te digo calcón. Entonces. Esto. Es. Lo que vamos a estar viendo. Quien aquí tenga beneficios. Y beneficio es dinero. Dinero. No me vale que. No. Mira. Oscar. Yo aquí. En esta demo. Hice 10 dólares. En esta demo. No. No. No puedes pasar aquí. Si aquí no has hecho. Un 10% de la cuenta. No puedes. Y ya os digo. No. Escuchéis nada mal. Si decidís entrar aquí. Por favor. Olvidaos de todo. Si decidís entrar aquí. Y darle una oportunidad. Olvidaos de todo. Olvidaos de las. Líneas de tendencia. De soportes y resistencias. De. De indicadores. Olvidaos de todo. Y como si. No supieseis nada. Y a lo mejor vais a ver cosas aquí. Que ya sabíais. Bueno. Perfecto. Después. Después de que estéis aquí. Podéis retomar lo que ya sabíais. Podéis aplicar lo que vais a ver aquí. Con lo que ya sabíais. Si queréis. Pero no os va a hacer falta. No os va a hacer falta. Bien. Esa es la idea que tengo. Pero. Yo conozco. Más de 50. Sistemas. Que realmente. Yo trabajo. Dos. Tres. Y voy cambiando. Según. Si cuando. Cuando estoy mucho tiempo con uno. Pues. A veces me apetece. Simplemente cambiar. Pero no es de un día. Que vas a cambiar. Y el sistema no se cambia. O puedes trabajar dos sistemas. Pero. Yo diría más bien. Cuentas. Si quieres trabajar dos sistemas. Y tienes 10.000 dólares. O 2.000 dólares. Para trabajar. Pues pones 1.000 en uno. Pones 1.000 en uno. Y 1.000 en otro. ¿Por qué no es bueno. Que pongas. Los dos en uno. Si vas a trabajar dos sistemas. Porque a veces. El sistema A. Te va a dar compra. Y el sistema B. Te va a dar venta. Ay. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser así? Que uno te da y compra. Y otro venta. Si los dos tienen probabilidad de ganar. Pues. Por lo que os decía. Cuando trabajéis un sistema. Vais a estar trabajando. Activamente. Las ganancias. Y las pérdidas. Las pérdidas. También las trabajáis. No busquéis ganar siempre. Porque ese es el camino a la pérdida. Vosotros tenéis que centraros en el sistema. Y que el sistema. Al. Al. Al largo plazo. Tenga. Tu positividad. No es de esta operación. Que depende tu cuenta. Tu. Tu psicología. Y tu prestigio. Como trader. No. No depende de esta operación. Entonces. Vamos a ver esto. Vamos a verlo. Aquí vamos a hablar mucho de esto. Mucho. Mucho. Mucho de psicología. Porque la psicología. Es lo que os va a permitir. Hacer dinero. Una vez. Y otra vez. Y otra vez. Entonces. Vamos a tomar. Vamos a tomar una calculadora. Vamos a ir lo más atrás que podamos. Ahí está. Y lo único que vamos a hacer. Es. Después de haber trazado. Los niveles. Estos niveles que tenemos aquí. Que son. Son de color azul. Y de color gris. Estos niveles que tenemos. Lo único que vamos a hacer es. Si el precio viene. De abajo a arriba. Es decir. Viene en tendencia alcista. A un nivel. Aquí vamos a esperar. Una validación para vender. Si el precio viene en tendencia alcista. Podemos comprar al tope. Al primero. Y al segundo. El tercero ya. Lo que tenemos ahí. Sería un rango. Y un rango eso. Una acumulación. Una distribución. Que al final. La acumulación es la misma. Y tenemos un rango. Y eso va a subir. O eso va a bajar. Y las acumulaciones. Pueden ser. De diferente forma. Tenemos la típica. Que es esta. Tenemos. Eso mismo. Que puede ser. Un poco inclinado. Hacia arriba. Un poco inclinado. Hacia abajo. Puede ser comprimiendo. Tipo triángulo. Puede ser ampliando. Tipo triángulo invertido. Se pueden combinar estas dos. Y hacer el. Típico. Diamante. Y de ahí. Cualquiera de estas opciones. Sube o baja. Esto puede ser. Hacia arriba. Y hacia abajo. También. Es decir. Esto. O esto. Al final es lo mismo. Es una acumulación. Es una acumulación. Y de aquí va a salir. O de aquí va a salir. No puedo hacer más. Y vamos a determinar también un riesgo fijo. Dentro de la administración. Tenemos varias opciones. Aquí voy a tomar el todo o nada. Todo o nada. Que es. Que me dé el stop. O me dé el take profit. De acuerdo. Ese es el todo o nada. Es el. Este va a ser el backtest. Es el más simple que jamás vayamos a hacer. Es lo más simple que podemos hacer. No vamos a entrar en un Excel. Aquí. Ahora mismo. No vamos a poner variables. No vamos a hacer nada de eso. Esto es muy simple. Es simplemente. Nivel. Compro, vendo. No hago nada. Y el riesgo. Fijo. Que lo vamos a ponerlo en 30 pip. Y el. Take profit fijo. Que lo vamos a poner en. 180. De acuerdo. Estamos hablando de. Un 6 a 1. 1 de riesgo por 6 de ganancia. Aquí el porcentaje de acierto. Probablemente no sea. Muy alto. No va a ser eso que os exigen en la escuela. Que tenéis que acertar 8 de 10. De acuerdo. No va a ser eso. Vamos a. Vamos a verlo. Con los números se puede ver todo. El trabajo. Difícil. Es trazar esto. Una vez que esté esto trazado. Nada más tenemos que esperar. Que aquí. El precio. Haga algo. Entonces ahí vamos. Bueno. Ya partimos con que estamos aquí. Partimos con que estamos aquí. Porque es. En ramos. Y es lo que estamos viendo. El precio. Viene. Subiendo. Y este nivel. Este nivel. Este nivel está de sobra validado. Aquí nada más es vender. Con. Y poner el stop. Podemos poner una límite. Un. Stop límite. Vale. Ahí entraría. Y nos saca. ¿Os veis? ¿Lo veis? Como ahí nos saca. Ok. Seguimos observando. ¿Qué hace? Bien. Vamos a anotarlo. Venimos aquí. A la calculadora. Venimos aquí a la calculadora. Y ponemos. Menos 30. Y seguimos. Y ya tenemos menos 60 pi. Seguimos. Ahora. Viene. Hacia abajo. Toca. Es una venta. Y nos saca. Y tenemos menos 30. Ahí estamos. Menos. Y ya son menos 90 pi. Menos 90. Y aquí si compramos son. Menos. Menos 30. Ahí está. Menos 120. Qué desgracia. Uf. Madre mía. Madre mía. Qué desgracia. Vuelve hacia abajo. Y por aquí tenemos un gatillo. Vendemos. Y. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Nos da de sobra. Más. 100%. Ya estamos ganando. 60. Y hemos tenido. Una. Dos. Aquí. Tres. Cuatro. Cuatro pérdidas. Una ganada. Estamos ganando 60 pi. Con. Un nivel. Que tardamos un minuto. En. En trazar. Y aquí lo estamos haciendo. Muy simple. Estas pérdidas. Que estáis viendo aquí. Después. No van a estar. Pero quiero que veáis eso. Que veáis el poder. Que tiene. La psicología. Y el seguir el sistema. ¿Cómo? Aún. Teniéndolo así de simple. Y esto es lo más complejo. Recordad. ¿Cómo aún así vamos a seguir ganando? Simplemente siguiendo el sistema. Y vamos a seguir. Ok. Aquí llega. Tenemos que esperar. Ahí. Validación. Rompe. No valida. Tenemos que esperar un toque. Bueno. Por aquí estaría tocando. ¿No? Vale. Ponemos el riesgo. Que serían. 30. Por aquí estaría. Por este nivel. Aquí más o menos. Y nos vamos. Menos 30. Seguimos. ¿Qué está haciendo? Está validando. ¿No? ¿Qué está haciendo aquí? Cae. Vuelve. Ahí está. Toca. Esto es una validación. Simplemente hay que esperar un gatillo ahí. Este puede ser. No hay que darle muchas vueltas. Por lo que estamos haciendo. Si compramos aquí. 30. Está. Por aquí. Por este nivel. En exacto. Tenemos. Aquí tenemos. Tenemos. 9. 120. Pero vamos a por 180. Eso es una pérdida. Calculadora. Menos 30. Estamos a cero. Seguimos. Bien. Llega al nivel. Aquí no podemos vender. Porque viene. De tendencia alcista. Ni hay tendencia alcista. Esto ya es una tendencia. Ni hay tendencia alcista. Necesitamos una validación. Vale. Ya valida. Esto es una venta. Vamos a ver. 30. Por encima de este nivel. Debería llegar más abajo. Para ganar. A ver. 180. Quiero ver más. 180. Más 180. Ya estamos ganando. Seguimos. Llega a un nivel. No podemos comprar. Necesitamos. Que valide. Porque venimos en tendencia bajista. Vale. ¿Qué está haciendo ahí? Pues una validación clara. Clarísimo. Compramos. Vamos a ver el riesgo. 30. Si compramos aquí. El rompimiento. Tenemos 30 por aquí debajo. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto mueve? Entre hasta aquí. 180. Vale. Más 180. Llega al nivel. No valida todavía. Llega. Esto es validación. ¿Qué pasa? 30. Nos viene a sacar justo ahí. Tenemos 30. Seguimos. Está montando. Podemos comprar. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Viene. Por aquí podemos comprar. Cualquier zona. 30. Estaría por aquí debajo. No nos salta. Seguimos. Esta. Por ahí. Más 180. Vale. Aquí necesitamos validación. Aquí no habríamos vendido. Pero vamos a poner que es venta. Menos 30. De acuerdo. Vamos a poner que habríamos vendido. Aunque no lo hubiésemos hecho en realidad. Rompe hacia arriba. Eso es continuación. Al toque podemos entrar. A ver si nos lo da. Y pum. Ahí está. Al toque podemos entrar. Y son 30. Y nos saca. Circuladora. Menos 30. Así que vamos a esperar. Seguimos. Esto es un lateral. Aquí ya está acumulando. Aquí ha salido una pequeña acumulación. Lo veis. Que no continúa. Y ahora vuelve. Y ahí está. Entonces. Esto ya no quiero entrar aquí. Pero me es imposible no verlo. Es imposible que no lo vea. Pero vamos a seguir con esto. Simplemente con los niveles. Entonces aquí si compramos. Son 30 hacia abajo. Que probable no saque. Vamos a ver. Son. 30. Más el spread. Pues no nos saca. No nos saca. Pero vamos a poner que sí. Vamos a ponerse en el peor de estos. Menos 30. Seguimos. Manta. Apoya ahí. Si entramos y no sacó. Aquí podemos comprar. Se va. Se va. Se va. Y se fue. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. Seguimos. Repa. No quiero ver. No. ¿Verdad? Aquí podemos vender. No está tocando. Pero vamos a ponernos en el peor de los casos. Así que vamos a restar. Menos 30. Si poniéndonos en el peor de los casos. O más si estamos ganando. Vamos a seguir. No vuelve. No vuelve. Y se fue. ¿Qué pasó? Luego hizo. Viene. 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 Y sigue. Y sigue. Aquí ya sería esperar que esto o esto. O esto o esto. Bien. Entonces uno avento desde aquí. Vamos a ver. Se va. Vuelve. 70. No vuelve. 70. 70. Esto es perdido. Estamos. No estamos administrando nada. Así que vamos a restar. Menos 30. Pero. Pero mira. Es que ahí movió. 60. Casi. Es un 2 a 1. Más. Si venimos desde aquí son. Mira. Son 70. ¿Vas a dejar que salgan perdidos? Probablemente no. Probablemente no. Pero eso no es lo que estamos viendo aquí. ¿Verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es. Ven aquí. Decir menos 30. Aquí no podíamos vender. Porque necesitamos validación. Se va para arriba. Llega al siguiente nivel. Y aquí valida. Vamos a ver si el riesgo nos da. Nos da. Vamos a ver. Hasta el siguiente nivel. Cuanto hay. Pum. Nos saca. Calculadora. Menos 30. Madre mía. Que solo estamos ganando. 500 pips. Qué tragedia. Qué tragedia. ¿Cuántos querrían ganar 500 pips? ¿Qué está haciendo aquí? Viene tendencia alcista. Esto es. Un rango. Que viene de otro rango aquí abajo. ¿Lo veis? Esto es una acumulación. O una distribución. O una reacumulación. Que bla, 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 bla. Es rango. ¿Qué está haciendo este rango? Está rompiendo. ¿Y qué está haciendo arriba? Está validando. Necesitamos aquí. Un gatillo para comprar. Vamos a ver. Ahí está. Podemos comprar. Riesgo definido de 30. Que estaría por aquí. Vamos a por 180. ¿Y qué hace? Nos saca. Nos saca. Nos saca. Nos saca. 30. Ahí está. Calculadora. Menos 30. Seguimos. ¿Qué está haciendo? Apoya. 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 Compramos. Por aquí son 30. Llegamos a por 180. Y nos saca. Todavía no llega. Y nos saca. Solo ganamos 300 chips. Seguimos. ¿Qué hace? Viene tendencia bajista. Al toque podemos vender. ¿Verdad? En este pequeño backtest. Para quitaros los miedos que estamos haciendo. Que esto no es. Así no es como vais a operar. Pero así lo que quiero es quitaros los miedos. Que aún haciéndolo mal. Medianamente mal. Porque no estamos esperando lo que tenemos que esperar. No estamos actualizando los niveles. Y esto es lo más difícil. Porque no vais a empezar. Quiero que veáis que aún así. Y perdiendo la mayoría vais a seguir ganando. Aquí vendemos. Y. Vamos a ver. Vendemos aquí. Son 30. Y lo roja. Vamos a ver. Se va hacia abajo. Y mueve. Mueve 70. 80. Mueve 90. Vamos a por 180. Esto es. Pum. Pérdida. Esto es pérdida. Por aquí. Ahora. Si vemos esto por aquí. ¿Qué tenemos? Precio viene. Monta. Lateraliza. Ahí está. Vendemos esto por aquí. Y aquí. Monta. Tenemos todo esto lateral. Y aquí tenemos un termo. Que es un gatillo. Que da poco. Son 30. Y vamos a por 180. Vamos a ver. Que pasa por ahí. 30. Llega. Y. Y. Y ya llega. Calculadora. Más. 180. Seguimos. Este nivel no vale. ¿De acuerdo? Este nivel es actual. No vale porque es actual. Es mi análisis actual. No lo vamos a contar. Seguimos. Aquí llega. Esto es validación. Esto es compra. El riesgo de 30. Aquí estaría. Perfecto. De bajo nivel. Tiene que darnos. El menos. Y ahí da ya. Los. Tiene que darnos. 190. Casi esto. Calculadora. Más. 180. 7.8. Seguimos. Y. Ya está. Ahí estaríamos volviendo. Pero ahí está. ¿Cómo hemos acabado esto? Con solo. Más. 780. 780. Pips. ¿Cuántas operaciones hemos ganado? Pocas. Hemos ganado. Muy pocas. Y tenemos. Más. 780. Pips. Que eso ya es. Eso ya depende de la cuenta. Si es una cuenta. En la que tu riesgo. Vamos a poner. Vamos a poner algo específico. Si tu riesgo es un. Un dólar. El. El. Pues estos son. 780 dólares. Si tu riesgo es. De. De 10 dólares. El. El. De pérdidas. En el que hemos hecho este. Este pequeñito. Hemos tenido. La mayoría. De las operaciones. Perdedoras. Y aún así. Salimos ganando. 780. ¿Quién no quiere eso? De los que estáis aquí. De todos los sistemas. Que habéis visto. Alguien nos ha enseñado una. Simplicidad. Como esta. Que os pueda dar. Dinero. De verdad. No. Castillos en el. Aire. No sistemas de 80%. De un 5 a 1. Que prácticamente te prometen. Que te vas a hacer millonario. En dos días. Alguien os enseña esto. Yo diría que. Uno de 10. Estamos. Enseñando. Una forma de pensar. Alguien os enseña a ver esto. Claro. Es que vosotros conocéis. Vosotros conocéis. Alguna actividad humana. Que. Que no involucre. La corrupción. La corrupción. Algo que involucre dinero. Que no sea corrupto. En el ser humano. Hay algo. Si lo sabéis. Me lo decís. Hay algo que. Trabaje con la ilusión. De las personas. Como una creencia. De las personas. Con. Una ideología. Que. No. Se corrompa. Y busque esto. Exacto. La religión. Por ejemplo. Por ejemplo. La religión. Pero. Cualquier otra cosa. Y el trading. Que trabaja con las dos cosas. Con la ilusión. Y con el dinero directamente. Que. Que pensáis. Ahí es donde están todos los vendedores. El curso. Gente que no tiene ni idea. Que se haya un libro. Y que lanza un curso. Juega con esa ilusión. Te dice que vas a ganar todas. Y que te vas a hacer de oro. Y lo que está haciendo es. Contribuir. A que la gente siga perdiendo. Y contribuir. A. Que las personas sigan dejando su dinero. En un trabajo. Que es necesario. Si la mayoría no perdiese. Nosotros no podríamos hacer esto. Que es necesario. Que la gente pierda. Está así. Si la gente no perdiese. No habría este dinero. No estaría abierto. O pensáis que lo iban a abrir. Para que todo el mundo ganase. Si es un negocio privado. Ja. Pensáis que un casino iba a estar abierto. Si el casino diese pérdidas. No colega. El casino tiene que perder la mayoría. Y esto no es el casino. Pero es un negocio cerrado. Y en este negocio cerrado. Hay unos directivos. Que tienen que ganar. Y si esos directivos no ganan. Aquí se cierra el chiniguito. Y entonces tienen todo ese entramado. Que está perfecto. Y que mueve más de 4 trillones de dólares. Al día. Al día. Tener en cuenta que la gente. El 90% de las personas. Nunca jamás van a ver. Un millón de dólares. Y esto mueve al día. Más de 4 trillones de dólares. Probablemente sea más. Y siga subiendo. 4 trillones al día. Al día. Entonces con esto. Lo que yo quiero que veáis es. Que lo que tenéis que tener es. La mente. De un trader. La mente de un comerciante. Y pensar en el medio plazo. Por eso es bueno. Empezar. Con trading swing. Porque el trading swing. Ya te implica. Que una operación. Que abras hoy. En tu mente. Ya tienes predefinido. Que probablemente. No la vayas a cerrar hoy. Entonces tu mente. Ya se va más. Al largo plazo. Y el largo plazo. Es lo que quieres. Tú no quieres dar un pelotazo. Y un día. Ganar un millón de dólares. No lo quieres. No lo quieres. Tú quieres ganar. Constantemente. Y ganar constantemente. Hay que guardaros esto en la mente. Guardaros esto por favor. Ser un trader. Ganador. Implica. Ser eventualmente. Trader. Perdedor. ¿Veis este graficito? Que representa una cuenta. Que tengo aquí. Esto es pérdida. Esto es pérdida. Esto es pérdida. Y esto es pérdida. Eventualmente. Somos. Perdedores. Lo habéis visto aquí. Este back da. Casi 800 pibes. Con una estrategia que para muchos es. Por favor. Por favor. ¿Cómo vas a trabajar con eso? Si la mayoría de operaciones pierden. ¿Qué nos importa que la mayoría pierda? Si salimos ganando. Casi 800 pibes. Al final del back. Un poco tiempo. En un par. Y lo estamos haciendo mal. La mitad de las pérdidas que había. No se tomaban. La otra mitad de operaciones. Que se iban a 100. 150 pibes. Y volvían. Eso no era pérdida. Eso era. Una ganada. Esto es lo más complicado que vamos a ver. Si llegáis ahí. Si llegáis aquí. Esto es lo más complicado que vamos a ver. Y si llegáis aquí. Y aún así. Queréis más. Después podemos empezar a ver niveles dinámicos. Seguimos canales. Las líneas de tendencia. Pero si no sois capaces. Si no sois capaces de dominar sistemas simples. Que no dependan de vosotros. Y de aquí sacar un beneficio. No vais a ser capaces de dominar esto. Y aquí estamos trabajando solo con niveles horizontales. Mucho menos con niveles dinámicos. A mayor variabilidad. Mayor probabilidad de pérdida. Y si os fijáis. La mayoría de sistemas. Que se ven. Que se promueven. Son interpretativos. Es decir. No, no. Esto da ganancias. Pero depende de como tú lo hagas. De lo buen trader que tú seas. El mercado juega con la psicología. Y como el mercado juega con la psicología. Tú tienes que ser. Tú tienes que ser. Como una roca. Tu mente tiene que ser como una roca. Imperturbable. Aunque venga el viento. Aunque venga la lluvia. Aunque venga granizo. Nieve. La roca sigue ahí. Y vosotros tenéis que ser como una roca. Sí, la roca se desgasta. Pero ¿cuántos años pasan? Hasta que se desgaste. Os vais a retirar antes de que. De que esto se desgaste. No quiero hablar de más. Quiero que guardéis esto en la mente. Y que. Y que os deis cuenta de que. Como digo siempre. Es simple. Es simple. Lo que pasa es que. Necesitas a alguien. Que te abra los ojos. Y te diga. Esto es simple. Olvídate de todo lo que ves por ahí. Mieralo de esta forma. Que te abra. Es simple. Y que lo complicamos. Y está complicado. Por nosotros. Muchas gracias. Gracias.